Sábado 17 de noviembre Vuelve lo que esperabas Vuelve la fiesta disco 80 y 90 de la estrella Un compilado de los más grandes hits de la historia Reunidos en una sola noche Servicio de catering, sector de barras, living room y el lugar más lindo Y sí, ya sabés de lo que hablo Sábado 17 de noviembre Vení a bailar a la fiesta disco de la estrella 22 horas en el lugar de siempre Salón de fiestas La Estrella Ruta 38, kilómetros 736 Anticipadas en confitería La Estrella Nacife Estefano 51, Concepción